Cuando un cuerpo gira, su velocidad cambia continuamente. Recuerda que el vector velocidad es tangente a la trayectoria, por tanto, aunque su módulo permanezca constante, sus siguientes sentidos están cambiando. Lo que dice aquí es que... Cuando tú tienes un movimiento circular, si eso fuera un círculo, la velocidad es tangente a la trayectoria, tangente es que lo tocan un punto. La velocidad aquí es así, aquí, así, aquí, así. Y te dice que aunque la velocidad, el módulo de la velocidad sea constante, es decir, el tamaño de la flechita es siempre el mismo, la velocidad cambia. ¿Por qué? Porque cambia su dirección. ¿Cómo cambia la dirección? Sí, no, la dirección es la línea que sigue. Fíjate, aquí sigue esta dirección, aquí sigue esta dirección. ¿Lo veis cómo cambia la dirección o no? Claro, sí, si no cambia dirección sigue recto siempre. La dirección la cambia. Dice, la aceleración normal o centrípeta es la que mide la variación de la dirección de la velocidad con el tiempo. Dice que el módulo de la aceleración centrípeta es... La velocidad lineal al cuadrado partido el radio. ¿Vale? Dice, como nos dice el segundo principio de la dinámica, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la fuerza centrípeta sería igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Vale? ¿Ok, Mackey? Dice, la aceleración centrípeta tiene la dirección del radio. Sí, que va hacia abajo. Por ejemplo, la aceleración aquí iría hacia aquí. Y su sentido apunta al central de la conferencia. Y la fuerza centrípeta es igual. ¿Vale? Igual. Vamos, que tiene la misma dirección y sentido. ¿Ok? ¡Ok! Bueno, dice aquí, ¿qué pasa si se suelta una onda? Si tú estás dándole vuelta a una onda, cuando tú la sueltas, lo que hace es dejar de que esté atada, la piedra esté atada a la cuerda, digamos. Bueno, eso tiene como un... ¿Tú no sabes lo que es una onda o qué? Lo puso el tío, se puede matar al mecanante. ¿Vale? Pues eso tiene como un saquito donde tú metes la piedra, le vas dando vuelta y cuando... Llega el momento de soltarla, hace un pequeño movimiento que hace que el saquito se dé la vuelta y salga la piedra. ¿Para dónde sale la piedra? Pues para donde tú sueltas el saquito. Si tú sueltas el saquito aquí, la piedra sale para allá. Si tú lo sueltas aquí, sale para acá. ¿Vale? ¿Te has visto en atletismo el lanzamiento de martillo que dan los tíos varias vueltas? Y lo sueltan en un momento determinado. Los tíos están haciendo el movimiento circular. Y lo sueltan justo cuando ven que va dirigido hacia... Hacia donde tiene que ir. Y nos lo van a lanzar para la red. ¿Eh? También. Ese es otro. Pero hay lanzamiento de martillo que es otro... Otro parato. ¿Vale? Venga, dice... Se coloca una piedra de 600 gramos en una onda de 50 centímetros. Eso quiere decir que el radio es 50 centímetros. Y se la hace girar a una velocidad de 4 metros partido segundo. O sea, es la velocidad lineal. ¿Vale? La velocidad que sigue el cuerpo, pero la lineal. Y se dibuja la fuerza que hace girar en la onda y calcula su módulo. Pues el módulo de la fuerza es masa por velocidad al cuadrado partido de radio. Y la fuerza de entrípeta dice que es 19,2 newton. Y si te pidiera la velocidad angular, ¿tú qué harías? Velocidad lineal igual a velocidad angular por radio. Pues la velocidad angular sería la velocidad lineal partido de radio. Velocidad 4 partido del radio que es 0,5 por la velocidad angular es 8 radianes partido de segundo. Pero voy más allá. ¿Y si te lo piden en revoluciones por minuto? 8 radianes partido de segundo por 2 pi radianes, una revolución o vuelta, como quieras llamarlo. Y arriba 60 segundos son un minuto. No pienses tan rápido y aplica la fórmula. ¿Vale? Sí, señor. Dice que va a 76,4 revoluciones por minuto. Joder, pues va rápido. RPM. ¿Vale? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y ya está. Así están los problemas. Esto piden cargo.